Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Mil millones de pesos asignó la gobernación de Arauca para la recuperación de la vía en el sector de Peralonso, Arauquita. Alcalde segura que la vía ya se habilitó en este tramo. La administración departamental del municipio de Arauquita habilitarán la vía en el sector de Peralonso, donde el río Arauca había socavado gran parte de esta importante carretera en esta región del país. Sí, se vivió un momento crítico cuando la vía resultó averiada en el sector de Peralonso, en una longitud de aproximadamente 50 metros, y eso obligó a que todo el transporte departamental tuviera que tomar como alternativa la vía que conduce de Peralonso en la Brasilia-San Rafael a salir a San Lorenzo y también utilizar la vía La Esmeralda-Aguachica. Debido a que el transporte de carga pesada deterioró notablemente estas vías alternas, fue que hicimos un llamado a la gobernación de Arauca y el gobernador consideró que era de suma importancia asignar recursos para recuperar estas vías alternas que son fundamentales para la comunicación de nuestro municipio. La administración departamental asignó mil millones de pesos para el mantenimiento de este eje vial. Y es así como se asignaron un total de mil millones de pesos que se están tramitando, se están haciendo los trámites para la firma del respectivo convenio con el municipio y de esta manera desde el municipio con el apoyo de nuestra maquinaria y con el apoyo del gremio transportador poder recuperar la vía alterna de Peralonso-San Lorenzo. La alcaldía y la comunidad de Arauquita iniciaron la recuperación de los 50 metros de carretera. Hemos decidido conjuntamente en una actividad comunitaria recuperar este tramo de vía que corresponde a 50 metros de tal manera que durante el mes de diciembre, enero, febrero y marzo podamos utilizar la vía principal recuperando el tramo que se había afectado por parte del río y al mismo tiempo poder garantizar la recuperación de la vía alterna Peralonso-San Lorenzo y recuperar el buen estado de la vía Aguachica-La Esmeralda para que en época decembrina todos los transportadores, la comunidad del departamento de Arauca se pueda ver beneficiada con esta iniciativa. Según el alcalde de Arauquita, se permitirá el tránsito de cualquier tipo de vehículo. Sí, una vez que tengamos recuperado este tramo de solo 50 metros, la idea es garantizar el transporte de todo tipo de vehículos por este tramo, por este sector que al ser recuperado y de esa manera tener el tiempo suficiente para recuperar las vías alternas que se encontraban en excelente estado gracias al trabajo que ha realizado el municipio, pero que entendiendo por convertirse en vías alternas de orden departamental, se vieron afectadas por el transporte de carga pesada pero de la mano con la gobernación hemos hecho un esfuerzo y vamos a garantizar la transitabilidad tanto de las vías alternas como de ese tramo temporalmente hasta el mes de abril mientras vemos cómo se corrige el problema de la erosión del río. Mientras que se realiza el convenio entre la gobernación de Arauca y el municipio de Arauquita, se habilitó este tramo de la carretera.